Estatuas, primer libro del poeta extremeño Juan Pablo Sánchez Miranda, es en rasgos generales un cántico dolorido a sentimientos como la soledad, incomunicación, melancolía o desolación. Es una obra en la que gran parte de los poemas presenta al ser humano como un ser aislado y preso de sus circunstancias individuales o desprendido de carne y huesos para convertirse en una fría estatua dura e inmutable totalmente acorazada ante los golpes de la vida. Gracias por ver el video. Gracias.